Música Música Acepten No debes seguir la conferencia Obedezcan Obedezcan Acepten Obedezcan 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 Música 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 Acápala Música 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 No sabía que podías hacer eso Jamás te molestaste en preguntarme Telequinesis La he tenido desde que tengo memoria Música Música Era todo un engaño para cancelar la conferencia de la paz Sin duda los contrató un país que ganaría con la continuación de las guerras fronterizas ¿Qué país fue? Timania ¿Pensaban invadir Parmalí y Rizán después de que se debilitaran lo suficiente por las guerras fronterizas? Pues afortunadamente para el mundo este ha sido su último engaño Y gracias Matt por toda tu ayuda Sí, pero le hicieron algo a la señorita Diana, debías ver allá abajo Ya lo hice y está muy bien Creo que hacemos buena pareja ¿Y usted qué cree, tío Lawson? ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué te? ¡Gracias!